qué tal amigos hoy les vengo a contar a hablar de un teléfono móvil que simplemente es espectacular esto se debe tanto por su gran relación calidad precio que tiene convirtiéndose así en la actualidad como una buena opción que puedes adquirir y no no estoy hablando de un camal tan antiguo ni mucho menos uno por parte de xiaomi realme o samsung sino de una marca que quizá no conozcas pero que ha sacado unos teléfonos verdaderamente buenos como el del que te voy a hablar que lo tiene todo para satisfacer las necesidades del usuario por tan solo 250 dólares así que si quieren saber cuál es no se salgan del vídeo porque se lleva a comenzar yo soy techkin y les doy la bienvenida a este canal y les recuerdo que si les gusta el contenido no olviden de dejar su buen me gusta al vídeo así como de suscribirse si son nuevos por acá para casi no se pierdan de próximo contenido continuando con el tema del teléfono que les hablo no es otro más que por parte de la marca infinix cuya marca ha estado haciendo las cosas muy bien y no me extrañaría que fuera la próxima xiaomi ya que sus teléfonos en verdad son bastante buenos con una buena relación calidad precio como este nuevo infinix note 12 pro teléfono móvil que en verdad aterrizado con muy buenas prestaciones y con un precio que simplemente lo convierte como una de las mejores opciones a tener en cuenta quizá no el rey de la mejor opción pero si una buena opción a tomar en cuenta dependiendo de lo que uno esté buscando y lo que se ajuste a su presupuesto dicho esto este infinix 12 pro llega en dos versiones 4 y 5g ambas excelentes ya sea cuáles cojas ya que tiene lo mismo y la diferencia sólo está en el shock aquí no aplica la de xiaomi que si tiene 5g tienes una peor pantalla y cámaras como pasó con su poco m4 pro 5g y si no me creen repasamos rápidamente sus características para que ustedes vean por sí mismos que en verdad que son una gran opción a tomar en cuenta si tienen un teléfono barato bueno y bonito y que no sea bugio me pero antes cabe aclarar que ambos teléfonos tienen un diseño totalmente distinto la versión 4g como que se parece más ciertamente al poco f4 con un diseño de módulo de cámara circular mientras la versión 5g tiene un módulo de cámara rectangular pero aquí lo interesante no es el diseño sólo lo quise mencionar pues porque pues por no más ya que si hablamos de su pantalla ambos integran de un panel amoled de 6,7 pulgadas a resolución full hd plus con una tasa de refresco táctil de hasta 180 hertz ojo no estamos hablando de una tasa de refresco ya que ambos es la estándar de 60 hertz pero sin lo que cabe estas pantallas nos ofrecen de buenos resultados para disfrutar del contenido multimedia ya que gracias a que estamos ante un panel amoled pero quise el único pero fue la carencia de la tasa de refresco para que fuera ha sido más que perfecta sin lugar a dudas pero en cuanto al rendimiento es aquí donde veremos la única diferencia de ambos ya que la versión 4g integra del mediatek helio g 99 mientras la versión 5g integra del mediatek dimensity 810 eso sí ambos procesadores son excelentes capaz de ofrecer de un gran rendimiento y para que se den una idea ambos tienen la potencia de un snapdragon 732g que a día de hoy es más que perfecto por este precio no se le puede pedir más alcanzando más de 350 mil puntos en el antutu además de que nos encontramos ante una buena configuración de 8gb de memoria ram y de 128gb de almacenamiento interno en ambos casos con tecnologías de almacenamiento buenas lo que tendremos este plus todavía sobre sus cámaras ambos integran de lo mismo una configuración triple comandada por un sensor principal de 108 megapíxeles la cual por lo que he visto sus resultados son más que buenos más que decentes además de que son capaces de grabar en vídeo en 4k y en cuanto a la cámara frontal veremos un sensor de 16 megapíxeles también para unas selfies más que correctas y si hablamos sobre su autonomía veremos una batería de 5000 miliamperios nada mal ya que está por la media con una carga rápida de 33 vatios así que como usted ya pudieron apreciar estamos ante unas características más que buenas para el precio que están por sólo 250 dólares o hasta un poquito menos y la versión 5g sólo se diferencia por unos 500 pesos mexicanos así que es cuestión si en verdad ocupas sí o no la versión 5g así que en lo personal te puedo decir que ambos son excelentes opciones a tener en cuenta por tener prestaciones buenas ya que tenemos una buena pantalla gran rendimiento buenas cámaras y una batería pues buena así que si están en busca de un teléfono bastante barato esta puede ser una buena opción a tomar en cuenta si no quieren un xiaomi que diga un bugio me pero bueno amigos en fin ustedes tienen la última palabra yo sólo le estoy recomendando un teléfono fuera de lo habitual de xiaomi samsung o motorola para eso están los tops que hago de los mejores teléfonos baratos de los mejores gama media o de las mejores opciones parece 2022 el cual esos vídeos se los estaré dejando abajo la descripción por si quieren echar un vistazo pero ustedes amigos déjenme saber los comentarios que les parece esta propuesta de infinix se animarían a comprar uno déjenmelo saber en los comentarios y si ya tienen uno ya sea este u otro modelo me gustaría saber su experiencia que han tenido eso será todo y nos vemos pronto en un próximo vídeo